¡Suscríbete al canal! Y una de las cosas que más utilizó, que yo creo que es una de las cosas que me está lastrando a mí, es esto tío, ¿dónde está? La barrera esta, la barrera que crea vida, ¿vale? Porque si tienes una build muy enfocada o con bastante reducción de intercambio, la barrera esa de 20 de vida te salva, te mitiga una cantidad de daño, pero te mitiga tanto daño, entonces yo creo que esto es lo que voy a maxear, ¿vale? O sea, voy a reunir 6.000 para darle esto. El tío se lo pasó con, con, ni siquiera se lo pasó con calaveras legendarias, ni siquiera con calaveras legendarias. El tío tenía el del escudo, ¿sabes? La calavera básica que tiene un escudo, la tenía mejorada, supongo que legendaria, o la tenía en única. Bueno, calaveras legendarias me refiero a tochas, ¿no? En plan, el liche o algo así. Tenía esa, creo que a la último nivel, era un bicho todo azul grandote, y tenía al prisionero. Y ya está, con eso se lo pasó. Y fue haciéndolo poquito, 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 y cada vez que podía, intercambiaba, ¿sabes? Y conseguía la barrera. Entonces, yo creo que con eso, si hago las cosas bien, me lo puedo ir pasando, ¿vale? Poquito a poco. Espera, vamos a llevarnos esto. Espera, vamos a ver, un momento. Ahora, ¿no? Vale, sí. Está hecho un lío, tío. Vale, el arco me gusta, y... Este tío, este te da cosas sencillas, ¿no? Dicen que se corren 40. Vale. Cuando un enemigo es derrotado con una habilidad, reduce la recarga de habilidad. Vale. Por cierto, ya sé que los debuffos están aquí, que ayer me lo dijo alguien por el Discord, ¿no? Los debuffos están al lado de la vida, chicos, ya sé que están aquí, y si yo los veo, no soy ciego. Lo que pasa es que no sé qué hacen. ¿Ves? Por ejemplo, yo puedo ver... Puedo ver que los tengo ahí, pero no sé lo que son, ¿sabes? Puedo intuir lo que es cada uno, pero... Estaría bien que pongas el ratón por encima y sea como el LOL, ¿no? Que te salga un tooltip con información de ese bufo. Pero bueno, da igual. ¡Y va! ¿Por qué se cae como una copia arriba? ¡No! Entré en la que no era, por las prisas. Gente, culpa vuestra, ¿eh? No me gusta el Ent. ¡Uhú! Pa-pa-pam. Pa-pa-pim. Mi barrera aquí. El corazón. ¿Por qué? Ah, vale. Se la sudaba. Yo pegándola y se la sudaba. Tú, tengo unas calaveras muy malas, ¿verdad? Son un poco pochas. ¿El atrozuelo que hacía? Al atacar a los enemigos no hay probabilidad de obtener 3 de oro. Le danse una bomba de humo, no sé cuánto. ¡Pim, pam! Vale, menos atacar más rápido. ¿Es el que gastaba oro? Ah, no. Una bomba de humo. ¿Pero esa bomba hace daño? Ah, sí. Hace daño, sí. ¿Qué coño es esto? Huevo cosido de Yagamón. Los ataques básicos influencian el daño físico adicional hasta que superes 3 mapas. ¡Hostias! ¿El lend de esto otra vez? El amuleto para sacar más oro. Me gusta mucho el amuleto, tío, porque sacas un montón de oro con él. Porque tengo una build de mierda, ¿no? ¿Esto qué hace? Por cierto. Ay, qué guapo eso, ¿no? Bueno, ya basta, ¿no? Se ha buggeado. ¡Buah! ¡Te he roto, guapo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Cuando intercambias te da una barrera de vida. ¿Me lo debería llevar, tío? Para probarlo. O sea, al intercambiar tendría una barrera de 5 DPS. Me imagino que irá aumentando, ¿no? A medida que le mejoras. Y por llevármelo, ¿eh? Voy a llevármelo. ¡Ay, tiene que haber roto ese! Herier. Vamos a mejorarlo. Me parece como el vídeo. Voy a mejorar a este tío. ¡Qué guapo! Mira, tengo una barrera de 10. Este es mola, porque además cargando pegas con el escudo. ¡Uf! Está guapo, ¿eh? ¿Y esto qué hace? Ah, bloqueas, ¿no? Si el contraataque impacta, otorga una barrera de 5 DPS. ¡Eh, bloqueado! Ah, no, está en cooldown. Bueno, ya basta, ¿no? Joder, acabo de comer un montón de polla aquí. ¿Este qué hacía? Al intercambiar expulsa fragmentos, vale. A efectuar ataque es una probabilidad de 10% de congelar. Ok, lanza 3 fragmentos. Este seguro que ha mejorado mola un montón, ¿no? ¡Pum, pum, 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 pum! Vamos a atacar más del 55% cuando te golpean. El ataque de este, que congelar, mola, ¿eh? ¡Pum, pum, pum! Espérate. ¿Otra vez la tienda? Me sorprende, la verdad. Soldado esqueleto, obtención de oro un 20%, los pibes máximo 35%. Esto es muy bueno, ¿no? Infrecuente. Voy a ver esto. Creo que todo el oro que pueda generar ahora es worth it. ¿Verdad? Uy, va. Casi me estampo ahí. Sencillo. Realmente no sé si he hecho bien mejorando el del escudo, ¿eh? Vale, 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 vale. Me ha flipado el contraataque, ¿eh? ¿Has visto el contraataque que le he hecho? Igual es tope eso, ¿eh? Hay que probarlo. La barrera que ganas al intercambiar, ¿cuánto dura? Ah, vale, dura como 10 segundos esto, ¿no? Dura 10 segundos, creo, al intercambiar. No dura mucho. Bueno, 10 segundos son 10 segundos, está bien. Ahí va, ¿qué lo hace otra vez? ¿Cómo? Puedes no ir hacia adelante cuando pegas, por favor. Se va solo hacia adelante el bobo. Puedes no ir hacia adelante cuando pegas, por favor. ¡Puedes no ir hacia adelante! Tú tienes pinta de que va a ser complicado este combate Bueno, en general Si no mejoro mi Si no mejoro mis calaveras Esto va a costar un poquito Vale Que me sé los combates, pero voy muy débil, ¿no? Vale, al realizar un ataque en carrera Probabilidad de 30% de congelar los objetivos afectados Eso con el escudo va a estar bien, ¿no? Buah, me he equivocado Me cuesta, ¿eh? Por ahora me cuesta ganar ¿Y el tornado ese? ¿Esto qué es? El minotauro Voy a darme el minotauro, ¿eh? ¿Qué cojones? No me hace mucho útil ir el minotauro Aunque meto unos castañazos bastante guapos Dios, las calaveras que llevo No me están rentando nada, ¿eh? Hay que mejorar esto como sea, ¿eh? Los ataques críticos aumentan el 55% Aumenta la tasa de crítico ¿Esto qué es? Aumenta la velocidad de regalabilidad un 30% Dos mapas Ahí va la espada Amplificar el daño infligido por la retaguardia en 40% Cuento de hadas Me voy a llevar ya una de estas, ¿no? A ver Pegó bastante bien Ah, bueno, pero es por el buffo Digo, pego va muy bien Y es por el buffo de daño que he cogido Qué sad Me mejoro el minotauro Tantos enemigos y ninguno te da vida, ¿sabes? No, pero me estoy hinchando a oro, ¿no? Muy satisfactorio eso, ¿eh? El licántropo me encanta Pero... Nah Me gusta mucho el licántropo, ¿eh? La verdad ¿Esto qué es? ¿Esta es la barrera de vida? Sí Ah, los héroes Qué asco Este tío me da mucho asco Este, este El espadachín es el que... El que peor llevo, ¿eh? Mierda Complicado Bueno, a ver si es imposible romperle, ¿o qué? Nah, facilito Cerro complicaciones Uh, la momia, tío La momia estaría bien llevársela algún día, ¿no? A ver cómo es La momia estaría genial llevársela algún día, ¿eh? Vale, la pregunta es ¿Me mejoro esto o mejoro el del escudo? Podría mejorar ahora mismo el minotauro, ¿eh? Vale, mejorar el minotauro Está guapo, ¿eh? ¿Qué tiene de nuevo? Vale, pisotón Ah, me da el pisotón ahora, ¿no? Que antes no lo tenía, creo Es único, ¿no? Sí Ay, perdón El pisotón está guapo, ¿eh? Que nada Puedes usarlo varias veces Toma, bobo Joder Te he pegado hasta en el carnet y nada, ¿eh? Ah, este me gusta mucho, ¿eh? Esta arma me gusta un montón Pero claro, ¿qué me quito yo ahora, tío? Voy a quitar esto Bueno, no sé El rayo ese me mola bastante, ¿eh? Joder, bro No, no, no me hagáis pelear aquí Oye, hay que ser mala gente para hacerme pelear ahí Uy, la gárgola nunca me la he llevado, ¿eh? Pum Hay que romper esto Si no rompes esto No puedes matar a esta peña, ¿eh? El contraataque no es gran cosa ¿Qué es esto? Todos los ataques impliquen daño crítico Hasta que supone su mapa Eso está... Me sustopé, ¿no? Esto... El hecha de ejecución me la debería llevar, ¿eh? Y esto también Uy, el guerrero, tío A ver, aquí tengo que llevarme muchas cosas Me gustaría llevarme estas dos cosas, ¿eh? ¿Qué me puedo quitar? ¿Qué? ¿Qué? El espejismo está guay, bro Vale, voy a quitarme esto Y el hecha de carnicero, ¿qué me puedo quitar? Lo de congelar, hacer el ataque en carrera Me voy a quitar esto, ¿eh? Oye, ya no me hace tanto falta Voy así Tengo un montón de vida, ¿eh? Joder, lo que me ha costado ¿Dónde es? Ah, pica la oreja, chicos Ah, pica la oreja ¿Qué es esto? Artificial esquelético Venga, hasta luego Tengo un montón de vida, ¿eh? Realmente Pero claro, la vida tampoco es tan esencial Bueno, es esencial a la hora de resucitar, ¿no? Porque si resucito con un porcentaje de la que tengo ¿Por qué no le he dado? ¡No! Pues es que si resucito con un porcentaje de la que tengo Resucitaré con bastante ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Otra gárgola Tengo para mejorar el escudo O eso O ahorro ¿Cuánto daño reducido tengo? Mira, tengo 15 Tengo esto que también me reduce ¿Qué más me reducía? Esto, otro 10% Tengo bastante Bueno, y la quintesencia creo que reduce también 20% Tengo bastante reducción de daño recibido Bastante Me pasa una build de daño reducido A gusto, ¿sabes? Vale, espero que estas dos no me machaquen mucho Que son muy pesadas, loco Vale, vale, vale A ver, que tampoco te quiero matar, ¿eh? ¡No! He matado a la que no era Me pasa al mismo siempre, ¿eh? Ahora estaba retar con toda la puta vida, ¿no? Cagada ¿Por qué le ha fusionado eso? ¿Me ha dado? Gracias por ver el video. Tiene mucha vida esta tía, ¿eh? Tiene mucha vida, ¿eh? La hermana oscura tiene un montonaco de vida. Claro, tienes que bajársela a las dos a la vez un poquito para cuando resucite no tenga tanta, pero... Tiene muchísima. Le mete una paliza. Me hace muy poquito daño, ¿eh? Me hace muy poco daño. El estallido de energía. El estallido de energía está guay y tal. Sprint. ¿Qué hacía el sprint? Velocidad de ataque y velocidad de movimiento aumenta un 10% según la distancia recorrida. Está guay y tal, pero no... No me interesa, no me interesa, no me interesa. Podría mejorarme el... Al del esqueleto, pero creo que voy a esperar a 100, ¿eh? Voy a intentar reunir 100. Para mejorar el minotauro. Bueno, lo que cuesta más es cargarse a esos, por Dios. Aquí no lo hago, ¿eh? No, aquí no lo consigo ni de coña. Vale. Hasta luego. ¡Uf! El taur. Vale. Lo rompemos. ¿Helio, te has vuelto loco? No. Es muchísima... Son muchísimos huesos, tío. Son muchísimos huesos y, la verdad, los prefiero. ¿Tú no habías muerto? Vale. Voy a llevar la hamburguesa que me da, tasas de críticos. Vale, pero me recuperas toda la puñetera vida. Eso no lo quiero. Esto aumenta el daño mágico. Tácticas, estáticas. ¿Qué es lo que más tengo? Ejecución, corazón y sprint. Ejecución, corazón y sprint. Esto aumenta las calaveras de velocidad, pero calaveras de velocidad no tengo. Solo tengo poder. Esto me da sprint también. Es que sprint no me renta para nada, ¿no? O sea, me gustaría por lo de la tasa de crítico. O sea, me lo llevaría por lo de la tasa de crítico, claro. Que te quitas, ¿sabes? Me podría quitar esto. Vale, creo que sí. Mira qué poquito me falta para la... La legendaria. El contraataque de la... De la calavera. Esa es un poquito meh, ¿eh? Las cosas como son. ¿Este que me daba? ¿Este es el que me cambia las habilidades? Nunca me acuerdo, tío. ¿O este me da una bendición? Ah, me daba una calavera. Bueno, de puta madre, mira. Ya tengo la evolución ya. Vale, perfecto. Ya tenemos el legendario. Enloquecido. Podemos mejorar ese también, ¿eh? Podemos mejorar el enloquecido. Mola un montón, tío. Creo que mola mucho más que el minotauro, ¿eh? De hecho. Yo diría que es mejor que el minotauro. Bueno, que leen por culo el del escudo, lo siento. Es que el poder de este, que gana un montón de velocidad de ataque, me parece de lo mejorcito. Este me ha dado una bendición. Aumentar los críticos. Vale. Lo que la bendición que me da este es para siempre. Eh, es este buffo, ¿eh? Este de aquí, creo. ¿Pero cuánto me aumenta la tasa de crítico? No tengo ni idea. Vale. 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 Que asco, coño. A ver. Tío, yo voy a saco. Por culo. A saco, tío. A saco, loco. Le acabo de desviar la bola de fuego. Este tío, el enloquecido, está muy OP, ¿eh? 12 críticos, un 10%. No. Uh, espada de pólvora única. Al realizar un crítico, provoca una explosión que inflige crítico. Y además me da ejecución. Es que ejecución tengo un montón. ¿Qué me quito yo? Esto. Vamos a mejorarlo, ¿eh? Este tiene que estar OP, ¿eh? Este tiene que estar muy OP. ¡Qué guapo, chaval! Pacto inquebrantable. Y si está... Dios mío, el aspecto. Un guerrero de mente que hizo un pacto inquebrantable para lograr un poder increíble. Berserker diabólico. Esta calavera tiene la habilidad Hueso del Diablo. Y al ataque físico se amplifica hasta un 80% según la vida que te falte. Vale. Al impactar, aumenta la velocidad de ataque un 50% durante 5 segundos. Corre cuenta como ataque, ¿vale? Al intercambiar, da un salto y realiza un corte ascendente amplio que inflige tanto, ¿vale? Y aumenta tanto, ¿vale? Consume el 10% de los PS actuales para transformarse en un Diablo durante 20 segundos. Inflige daño físico en una zona amplia. Oh, es que tengo que tener cuidado con eso. Oh, he perdido el buffo de velocidad de ataque con la habilidad. Pero el Diablo ese valdrá la pena. ¿Cuánto acaba de hacer? A ver el poder. ¡Qué guapo! El 10% O sea, el 10% son 20 y pico de vida, ¿eh? ¡Joder! Bastante generosa esta fase, ¿eh? ¡Pero en serio! No me ha gustado nada esta zona. Que dan 3 enemigos ya, pero... ¡Joder! Que vengan ellos, ¡Joder! ¡Dios! Es que la habilidad de este tío pega muchísimo. Pega muchísimo, ¿eh? ¿Esto qué es? El Predator me flipa. A mí el Predator me flipa, chicos. Considero el Predator el mejor. ¿Qué haces? ¡Makarra! ¡600! Vale, creo que tengo muy buen combo de Galaveras, ¿eh? Creo que tengo muy buen combo de Galaveras, chicos. ¿Esto qué es? El cada 20 segundos crea un muro durante 5 segundos. ¡Uf! Esto está muy OP, ¿eh? Esto está muy OP. Voy a quitarme esto. Vale, que no nos vamos a comer esto. Corazón. No es el daño de recibir un 30%. Cuando te quedas... ¡Uf! Esto me tengo que llevar. Cuando me queda 30% menos. Pero me da corazón, tío. Y resistir. ¿Me puedo quitar? No. ¿Me puedo quitar? ¿Me... ¿Qué me puedo quitar? Es que no quiero quitarme corazón. Me puedo quitar este. Pierdo un poquito de daño. Pero 320. Tengo 4 de corazón. O sea... Mi vida aumenta 60 puntos. Ejecución 3. Resistir 2. ¿Ejecución cuál era? Todas las atañas contra enemigos con menos de un 12%. Vale, crítico. Y resistir... El niño recibido se reduce un 10% durante 2 segundos cuando te golpean. Esto mola un montón. Para que no me convenzcan, ¿sabes? ¡Gracias! El diablo no lo voy a usar hasta que llega el boss Queda un enemigo Lo voy a usar con el boss, el diablo Esta parte me jode un montón Es que no sé por qué no me salta bien allí Hay que saltar doble rápido, ¿no? Vale Coño Me flipa el berserker El berserker no, el... Te juro que me encanta esta calavera Te lo juro que me encanta esta calavera Vale, voy a intentar evolucionarla, ¿eh? Como comprenderéis Coño Vida 54... 58 Bueno Voy a transformarme en el diablo, ¿eh? En este combate A ver cómo es Tengo mucha curiosidad de cómo es el diablo ese A ver ¡Dios! ¿Cuánto dura esta transformación? ¡Dios! 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 ¡Vamos! ¡Dios! Me quitan super poco, ¿no? Me quita super poco este tío O sea, lo he tanqueado Me cura entero esto Flecha explosiva, todos los proyectiles explotan Hasta luego Lo he tanqueado prácticamente Con el pechito No sé si voy a ser capaz de reunir todos los huesos que me faltan, ¿eh? Para mejorar a este tío Está guapísimo el demonio este, ¿eh? Y la transformación mola un montón también Hola, amigo Huesitos Es un poco lento ¡Colega! ¡Muere! Falta daño aquí, ¿eh? ¡Au! Vale Aquí hay que tener cuidado con esta fase Porque te meten los debuffos, eso que te aumenta el daño recibido Y te la pueden liar bastante Con esa wea Mira, con el Predator Más que una build de... Más que una build de recibir menos daño Que también está muy bien, ¿eh? La build de recibir menos daño Pero velocidad de ataque y daño Con este personaje Mierda ¿Se muere? Uh, es que este tío mete unas castañas Que no quieres dos, ¿eh? Me flipa Me gusta A tu puta casa, crack Ah, que no Que no han muerto todavía Joder Joder, que pesado eres Me ha quitado bastante vida, ¿eh? Uh, el Minotauro otra vez Aumentarlo ese ataque Vale Resistir, tío Creo que me va a poner este O sea Me va a llevar el puño del luchador, ¿eh? En lugar del arco Aunque pierdas ejecución No sé, tío Es que quitarme corazón Me va a quitar un montón de vida, ¿eh? Como 50 o algo así Sí, va a quitarme el arco Así que he ganado ya Un poquito más de daño, ¿eh? Hace tiempo que no me dan Legendarias de esas Las quintesencias legendarias, ¿eh? Para imbécil Guau, se me ha cancelado Me quitan súper poco, ¿verdad? Estoy contento con eso Mierda Están muy OP los magos estos, ¿eh? Déjame decirte Estos magos me parecen muy OP Demasiado más bien La barrera esa es buenísima Coño, hijo de puta Morite Morite, pelotudos Joder, te has ganado de vida, ¿no? Me lo he ganado Bueno, quedé una tienda más hasta el final Así que Aumenta el dinero recibido un 100% ¿Estamos locos? Joder, qué fase, ¿no? ¿Este qué hacía? Ah, una bendición Ah, no, me cambia las habilidades ¿Qué me ha puesto? Lo del diablo Está mejor ese ataque que el otro Voy a probarlo, ¿eh? Bueno, hay que probar, chicos Los ataques de que Intensencia que impacten Aumentar el ataque Mágico un 100% Me cago en No El otro era mejor El otro hacía mucho más daño Hago muy poco daño, ¿no? Este me daba un objeto, creo Me falta daño Bueno Vale No está mal el daño que hace tampoco 700 y pico Me da un Me da un ítem, creo Este tío Efectivamente De calabra de poder, además Amplificar el daño El siguiente ataque normal Un 50% cada 3 segundos Según la cantidad de calabras De tipo que tengas No No me la va a llevar, ¿eh? Que no es mala, ¿eh? Porque además tengo Dos calabras de poder Pero Uh Uno de vida cada Uno de vida cada tres muertes Esto me puede venir bien, ¿no? Es que ya todo lo que tengo Me mola un montón Nada ¿Esto qué hacía? ¿La purificación? No me acuerdo Vale, el bobo este Esto no debería ser muy complicado, ¿no? Coño Son nuevos, ¿eh? Dios No quito nada Uhhh Cuidado, cuidado, cuidado Vale Joder Cuidado Vale Vale Lo que me cuesta bajarme a este pavo, eh Y solo me da un trocito de vida, ¿sabes? ¿Esto qué es? Infrecuente Crea una tormenta que se mueve hacia adelante y atrás a los enemigos No quiero quitarme la quinta esencia esa Qué pena, eh Me quedaron 10 para mejorar a este 10 solo Solo 10 calaveras para mejorarme a ese Me falta daño, pero una locura, eh No Joder No puede ser, qué puto asco de zona Aquí no me voy a morir, eh Se ha caído Ojalá me den algo que me cure mucho, por favor En la tienda ¿Esto qué es? Usar habilidades reduce todas las recargas de habilidad en un segundo cada 4 segundos Uh, esto es muy bueno, yo creo, eh Porque habilidades es con lo que más daño estoy haciendo Pero claro, ¿qué me quito yo ahora? Supongo que me quitaré esto, eh La espada esta Que me gusta mucho, pero No tengo daño, eh Me falta muchísimo daño, tío No, 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 no Lo he pulsado sin querer, ¿eh? Hombre Hombre, lo que meto es bastante importante, ¿eh? Con esto tengo todos los huesos ya Para poder pulsionar al otro Basta, por favor Muere, coño Dios, como me falta daño Vale, con ese último objeto puedo spamear más habilidades ¿Esto qué es? La parca, hermano ¿Te imaginas romperla? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, la parca sin daño mágico no vale para nada Fuera Rompiendo la parca, ¿eh? ¿Me das una piña que me cure un 40%? Bueno, está bien No me interesa No me interesa No me interesa, no me interesa Esto no estaría mal, ¿eh? No me interesa nada Hasta luego No me interesa que buscar la araña, ¿eh? Si la consigo, evoluciono a este, tío. ¡Uh! ¿Qué es esto? Los siguientes ataques básicos infligen daño crítico cada 3 segundos. Los siguientes ataques básicos infligen daño crítico cada 3 segundos. ¿Qué me quito yo, tío? No puedo quitar nada, yo creo, ¿eh? A ver... Voy a probarla. Tengo el buffo siempre, ¿lo veis abajo? Todo crítico, tío. Es casi todo crítico. ¿Y esto qué hacía? Pero es que prefiero... Nah. Estos magos están muy OP, ¿eh? Estos putos magos están muy OP. Te lo juro, considero que están muy OP. Esos dos de puta. Los enemigos en esta fase están broken. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Bueno, que tanquean, ¿eh? Sin vergüenzas. Bueno, ya basta, ¿no? Ya basta, ¿no? Quiero... Quiero intentar el boss. Recupera PS. Gradualmente, ¿o cómo? ¿Cómo me falta daño aquí? ¿Cómo te odio, hijo de puta? ¿Cómo te odio? Complicada, ¿eh? Esta fase es bastante complicada. El Taur otra vez. Hasta luego. Vale, pues he llegado al boss con 100 de vida. Tío, lo del purificar me lo explicasteis en un comentario, pero ya no me acuerdo para qué era. Lo de purificar. Oh, tío, glorioso. Muy, muy, muy larga esta fase, ¿eh? Ha sido muy larga. ¿De coño es? Segunda vez que llegó este boss. Sé un poco lo que hay que hacer, pero... San Juan II. Hay que romper los obeliscos, eso que tiene la instala. Vale. Me cuesta, me cuesta la vida romper esto, ¿eh? No, hombre, no. De buffos de aumento de daño, no. Es que no quiero transformarme en diablo todavía. Joder, es que me están reventando, tío. Vale, uno menos, ¿no? No tengo daño para esto, ¿eh? ¿Qué es esta fumada, loco? Chicos, no tengo daño para esto. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No me tiréis cosas, por favor. Vale. Al menos quiero ver la segunda fase. Maldita sea, escurrizo como una rata. La moral bien alta después de matar a unos sacerdotes inútiles, ¿eh? Demonios indignos. Cáete. No te perdonaré como representante de no sé quién. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso, qué es eso? Ah, es una bola gigante. Me muero, ¿eh? Mierda. ¡Vas aquí, joder! Venga, tío. Más lejos. Nah. Qué fumada es este boss, ¿no, no? Buah, he perdido al diablo, prácticamente. ¡Eh, no! ¡Eh, no! ¿Qué cojones? Es que esto es una locura. Este boss es una locura, ¿eh? ¡Dios! ¡No puedo moverme bien! Esto es una fumada, ¿eh? Esto es una fumada. Este juego está desbalanceadísimo, tío. Esto es una locura, ¿eh? ¡Ay, qué putísimo puto asco de juego, eh! ¡Qué putísimo puto asco de juego! ¡Qué desbalanceado está! ¡Es imposible! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.